Amigos de Ribacha, les saluda César Pinto, conocido entre mis amigos como el Checha. Hoy los invito a que se unan a esta campaña y a que voten el 27 de octubre, marcando el número 11 del partido ADA. Recuerden, 11 del partido ADA, Alianza Democrática Afrocolombiana. Gracias por ver el video.